Los gritos que pegaban los vecinos, nadie le colaboró en la ventana, dejó rastros de la sangre de ella, en la cortina, en la pared, luchó con ese señor ahí. Cuando ella iba a lograr desalirse, el hermano la dejó yo en toda la puerta, no alcanzó a salir ahí a mí, no alcanzó a salir de eso, y de ñapa dejó el cuchillo ahí. No consigo explicación a lo sucedido, con Sevilla degollaron a mi hija y como familia queremos que se haga justicia, que nos colaboren lo más pronto posible. Ella vivía sola, no quiso estar con sus familiares en Valledupar, sino estar independiente, los vecinos nadie dicen nada, en esta ciudad el tema de la inseguridad es grave. Así manifestó entre lágrimas y un profundo dolor Freddy Núñez, padre de Karen Núñez Fuentes, de 24 años asesinada dentro de un apartamento donde residía en el barrio Sabanas del Valle, en esa capital la madrugada del sábado. Aún sin creer lo que está viviendo, este padre de familia aseguró que la última vez que vio a su hija fue a las 5 de la mañana del pasado viernes, luego de embarcarse en un vehículo para regresar desde Villanueva a La Guajira, de donde era oriundo, hacia Valledupar donde cumplía las prácticas profesionales de psicología en la cárcel judicial, ya que cursaba el noveno semestre en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Me sorprende cuando me llaman para decirme que mi hija está muerta, no es justo acabar con los sueños de una persona que el próximo año sería una profesional, exijo justicia que las autoridades no permitan que el caso quede en la impunidad, hay que investigar a profundidad y ubicar al criminal, aseguró el inconsolable padre. Así van las investigaciones. Este crimen ha causado conmoción en Valledupar y la Fiscalía General de la Nación está en la recolección de los elementos probatorios para determinar las causas de los hechos y ubicar al homicida. Este medio conoció que desde la Fiscalía se está trabajando en varias líneas investigativas para determinar los móviles, sin embargo, es muy prematuro hablar de un feminicidio y señalar a un culpable. La joven tenía menos de dos meses de estar residencial en un apartamento ubicado en la diagonal 18V3050 del barrio Sabanas del Valle, esta capital. En el lugar de los hechos se conoció que el hallazgo del cadáver lo hizo un primo de la oxisa, que en horas de la mañana del sábado llegó hasta el apartamento de la joven para verificar si había llegado de la guajira, encontrándose con la dantesca escena que llenó de dolor a toda la familia. Durante la inspección de la escena del crimen se observó sangre en el piso, las paredes y parte de la nevera, además de un cuchillo que presuntamente utilizaría el criminal. Estas evidencias dan a entender que la universitaria trató de defenderse y forcejeó con el agresor hasta quedar sin vida detrás de la puerta principal del apartamento. Versión policial En el informe policial se informó que el cuerpo presenta heridas con arma blanca, presuntamente alrededor del cuello, por lo que presuntamente fue degollada, ya que en esa área también tenía una sábana enrollada. Algunos vecinos del sector informaron a las autoridades que en horas de la madrugada escucharon gritos de auxilio y llamaron a la policía, cuyo cuadrante se acercó al sector y por no observar nada extraño se retiraron. Exigimos justicia por carena. Hay muchos casos en Colombia que quedan impunes, terminaron sus sueños, pero ella vino a estudiar, estábamos en prácticas en solo tres semanas y estuvo aquí, acabaron con su vida y eso no es justo. Pedimos justicia, dijo Rosy Ávila, una compañera de estudios de la joven universitaria, que se encontraba en la medicina legal, acompañando a los familiares que esperaban la entrega del cuerpo para trasladarlo a Villanueva, donde será sepultada. Otra de las amigas reiteró que desde hacía meses ella había terminado con el novio. Carena solo hablaba de sus padres, en ningún momento comentó que estuviera pasando alguna dificultad sentimental, aseguró Xiomara Arenga. Otro detalle que podría ser crucial para las investigaciones es que Carena comentó a una compañera de estudios que analizaría mudarse del apartamento donde ocurrió la tragedia porque se sentía incómoda por la vigilancia de un vecino, incluso temía dormir con las ventanas abiertas y sufría de calor durante su estadía en el lugar. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en Comodato, instalado y con garantía. Se acaban de robar el vehículo de placa APL-31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar. O nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CYJ. O nuestra página web, www.gpsalarmacyj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.